¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda Marcos Medina. Gracias por acompañarnos. Hoy es viernes 12 de noviembre del año 2021. Es un privilegio que nos permite entrar hasta la comodidad de sus hogares. Tenemos muchas noticias. Para usted vamos a presentarle lo más destacado a nivel nacional e internacional. Empezamos con temas económicos. Y es que el Banco Central de Nicaragua ha presentado su más reciente informe en cuanto a las proyecciones de liquidez estacional correspondiente a estos últimos meses del 2021. Gabriela Solorzano nos explica qué significa esto. El Banco Central de Nicaragua informó que para este fin de año tienen buenas proyecciones de liquidez debido a las transacciones que se originan por las festividades de fin de año. Es decir, que el dinero en circulación en poder del público incrementará en 6.523.6 millones entre los meses de noviembre y diciembre, lo que se traduce a que 5.982.5 millones de incremento observado que el 2020. Es que durante el fin de año, los meses de noviembre y diciembre, todos sabemos que se producen fiestas relevantes e ingresos extraordinarios de recursos para las familias, para las personas, como lo es, en primer lugar, el aguinaldo, y también fuentes de financiamiento provenientes de las remesas, así como el crédito que se produce como resultado de este evento. Además de eso, ocurren dos festividades claves que son importantes para las familias, ¿verdad? Una es la actividad de celebración de las purísimas, que ocurre en las primeras semanas del mes de diciembre, y la otra es la celebración de la Navidad, 24 de diciembre, y agregaría una tercera, que serían las celebraciones de fin de año, del 31 de diciembre. Estos acontecimientos generan expectativas positivas en todos los agentes económicos, hay mucha alegría, y las personas esperan con ansia las fechas. En concreto, nosotros el año pasado estimamos, por ejemplo, un aguinaldo de 10.966 millones de córdobas. Para este año estaríamos esperando un aguinaldo de 12.246 millones de córdobas. O sea, estamos hablando de un incremento importante del 12% del aguinaldo. Uno de los factores importantes es la recuperación del empleo que se ha venido produciendo. La última cifra que hemos recibido de parte del Instituto de Seguridad Social en materia de empleo formal indica que el empleo estaría alcanzando ya hacia el último mes que tenemos registro, que es el mes de octubre, y que publicaremos pronto, los 760.000 empleados formales. Estos recibirán su aguinaldo. Y también el resto de empleados de la economía, no necesariamente los formales, también el sector informal se entregan a aguinaldos. Asimismo, también se verá favorecido por las entregas de crédito a las actividades de consumo y comercio por parte del Sistema Financiero Nacional, así como por las remesas familiares. En este sentido, se estiman entregas netas de crédito por 2.331.1 millones y entradas de remesas por 382 millones. Por otra parte, se espera que las ventas en la actividad comercial de noviembre y diciembre asciendan a 52.730.4 millones. La oferta de liquidez para atender la demanda del numerario estará en parte facilitada por el traslado de recursos del gobierno al Sistema Financiero para efectos del pago del treciavo mes y por las operaciones monetarias del Banco Central de Nicaragua. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias, Gabriela, por tu reporte. Siempre en temas económicos, ayer se presentó el Presupuesto General de la República, el proyecto de presupuesto, que incluso ya está siendo consultado por diversos sectores en la Asamblea Nacional. Hay quienes aseguran de que hay dos aspectos que se deben resaltar en este proyecto de presupuestos. Uno es los fondos que se están destinando para el fomento de pequeñas y medianas empresas en nuestro país y también el tema de los subsidios que mantiene el Estado de Nicaragua. Escuchemos las consideraciones del economista y sociólogo Cirilo Otero. Sencillamente no hay leyes en el país que promocionen las MIPIMES. No hay leyes y lo que hay en términos de leyes es muy pequeño y es muy, como digamos, limitado para promover precisamente el desarrollo de las MIPIMES. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, van a comprar insumos para producir y esos insumos ya llevan clavado un impuesto y entonces no hay ningún impulso porque pagan de todas maneras como secundario o terciario están pagando impuestos indirectamente los de las MIPIMES. Ahora, en esas asignaciones que han hecho, lo que hay es un populismo, pues las mismas prácticas de populismo de usar los recursos que deberían de ser invertidos en planes, en proyectos y en programas sostenibles para la comunidad, pero no es así. Entonces, ¿esto debería ir acompañado con algunas normativas que se pudieran aprobar desde la Asamblea Nacional de apoyo a pequeñas empresas? Definitivamente. Es decir, hay como tres temas que juegan mucho políticamente. Los emprendedurismo, las pequeñas empresas o las MIPIMES, como le llamemos, o el trabajo informal. Entonces, las tres cosas esas hacen mucha campaña, pero son campañas que en la práctica, en la inversión son reducidas, pero en el manejo de la noticia hacen mucha jajaraca, diría yo, en buen nicaragüense. Así pasa con las MIPIMES. La fortaleza, uno va donde la gente de las pequeñas empresas, pequeñas industrias, y te vas a dar cuenta que sus problemas son todos los problemas que sufren los empresarios, los vendedores, los comerciantes de este país, porque no hay atención, no hay política que vayan destinadas, por ejemplo, en el caso de los campesinos, que son productores de granos básicos, o productores de agroexportación. No hay ningún apoyo, lo que hay es puro anuncio. Ahora, en el tema de los subsidios que contempla mantener el gobierno, energía, transporte, todavía sigue siendo esto una partida muy grande que carga el Estado de Nicaragua. Definitivamente, y te debo decir, en análisis económico, el gobierno o la administración pública que habla de subsidio es que algo anda mal. El subsidio es solamente para emergencias, cuando hay accidentes, fenómenos naturales, etc., y la gente está en incapacidad de impulsar. Pero estar dando subsidio de manera per se, o permanente, pues, eso es una pésima administración económica. Y este gobierno tiene mucho de esa tendencia, porque como es populista, entonces utiliza el subsidio. Pero eso es incorrecto. El subsidio en economía es símbolo de mala administración. Al menos 90 millones de dólares estaría desembolsando el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Esto en concepto de pago de pensiones y también el aguinaldo a todos los jubilados. El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social desembolsará en concepto de aguinaldo para los pensionados un total de 45 millones de dólares, según estimaciones del experto Manuel Israel Ruiz. Son aproximadamente 180 mil pensionados de vejez, unos 20 mil pensionados de invalidez, 12 mil pensionados de discapacidad y más o menos como 40 mil pensiones entre viudas, huérfanos y ascendientes. Y esto hace que en ese mes de diciembre se nos vaya a pagar dos cheques. Aproximadamente se obtiene un costo de 45 millones de dólares el aguinaldo y 45 millones de dólares el pago de la pensión de diciembre. De tal manera que el INE va a desembolsar aproximadamente 90 millones de dólares en este mes de diciembre del 2021. ¿Desde cuándo se aplica esta entrega del aguinaldo, doctor? Fíjense qué interesante la pregunta. Históricamente desde 1957 que el INE nació, hasta el año 1985 no lo contemplaba la ley y no se otorgaba. En 1986 a la cabeza como ministro presidente del INE, el licenciado Reynaldo Antonio Teffel, que en paz descanse, tomó la decisión que iba a otorgar el aguinaldo en las mismas condiciones que se le daba a los trabajadores, pero comenzamos con tres segmentos, con las viudas, con el huérfano y con los inválidos. Luego, en 1996, el Código del Trabajo, en su artículo 93 y 99, establece que los pensionados del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social reciben el aguinaldo en la misma forma que los trabajadores que están activos. De tal manera que de 1986 hasta la fecha se ha venido otorgando ese aguinaldo al 100% de los pensionados. Por otro lado, alerta que las autoridades no están otorgando el ajuste a las pensiones correspondiente al deslizamiento anual de la moneda durante el mes de diciembre. Eso tiene tres explicaciones. Primeramente, que el ajuste se hace a partir de noviembre del año 2007. Ahí se comienza a otorgar y se nos concedía el 5% anual desde el 2007 hasta el 2018. Ya en el 2019 pasó del 5 al 3, en el 2020 del 3 al 2 y posiblemente en el 2021 se nos va a conceder el 2%. Dos cosas adicionales. Ese ajuste debe de ser en el cheque del mes de diciembre del 2021. Pero el INN no nos está pagando ese cheque ajustado de diciembre, sino que se nos ajusta hasta el mes de enero. Por lo tanto, el INN está en deuda con todos los pensionados por ese mes de diciembre desde el año 2020, desde el 2019, 2020 y vamos a ver qué ocurre en el año 2021. De manera que todos los pensionados se nos va a aplicar el 2% del deslizamiento de la moneda según el artículo 50 de la Ley de Seguridad Social y 96 del reglamento. Marcos Medina, Noticias 12. Siempre en temas económicos, defensores de los consumidores recomiendan a la población implementar medidas de ahorro en esta temporada de fin de año, particularmente el ahorro energético. Ante la llegada del verano y fin de año, consultoría del gestor al consumidor recomienda la implementación de ahorros de energía a través del chequeo de sus instalaciones y lecturas de equipo de medición. Que la gente revise todos sus sistemas eléctricos que tienen instalados en su vivienda antes de instalar las instalaciones de Navidad y el arbolito. ¿Por qué? Porque este consumo que viene va a alterar el consumo ordinario de la vivienda. Y entonces hay que hacer una inspección técnica antes de hacer estas instalaciones porque el consumo se les puede disparar. Ahora, si ya pusieron sus instalaciones de Navidad y su arbolito, alumbrarse internamente con estas luminarias que son de adorno y evitar encender las luces normales que se tienen dentro de la vivienda. Otra recomendación que también le hacemos a los consumidores y usuarios es que cada factura debe estarse llevando mes a mes una lectura del equipo también de medición. La gente tiene que ir aprendiendo porque no es justo también de que la gente no guarde medidas de ahorro. ¿Y cómo puedes guardar medidas de ahorro? Leyendo tu equipo de medición. Digamos, si te dio una lectura de mil y en el mes anterior era de 800, vos tenés que buscar la manera por qué te dio esa lectura de mil, de mil kilowatts. Entonces, tenés que ver si tenés bien tu sistema eléctrico o ya comienza a darte problemas porque los sistemas eléctricos, su vida útil, lo máximo es de 25 años. Arriola dijo que a la fecha llevan 475 casos de denuncias por alto consumo y quejas por alumbrado público, entre otros segmentos. Entre ellos va alumbrado público por alto consumo, por nuevas instalaciones de equipos de medición, por reposición, por nuevos servicios de energía eléctrica. Hasta la fecha, esa cantidad llevamos en ese sinnúmero de segmentos que no solamente es por consumo excesivo, sino hay varios segmentos también que se ven en consultoría gestora al consumidor. Noticias 12, Darlen Tellez. En otras informaciones, la Alcaldía de Managua continúa alargando la rehabilitación del histórico Parque Las Pedrecitas. De hecho, en el presupuesto de inversión anual de este año 2021, estaba presupuestado. Para el 2022 continúan y de hecho se incrementan los recursos destinados a esta obra. Sin embargo, en la realidad no hay más que movimientos de tierra. Bueno, hemos encontrado que en este año también electoral, en elecciones municipales, viene un proceso de realizar más proyectos de parte de la Alcaldía como una forma de demostrar que son un gobierno municipal eficiente. Pero hemos encontrado algunos detalles que nos llaman a la reflexión y como concejales de oposición nos llama a hacer esa contraloría ciudadana de parte nuestra con los programas y proyectos que salen de la Bolsa del Contribuyente. Para este año hay 7.107.874.503 Córdobas Neto distribuidos para el Plan de Inversión Anual 2021. Y hemos descubierto que hay 137 proyectos de drenaje pluvial, 107 proyectos de viabilidad, 119 proyectos de mejoramiento de parque y en este sentido nos llama bastante la atención que cumpliendo con el Plan de Inversión y la proyección presupuestaria del 2021 donde se le asignaba en el Distrito 2 al Parque Las Piedrecitas 30 millones de Córdobas, vemos que no hay ningún avance y ya va a terminar el año. En cambio, para esta proyección presupuestaria 2022 hay una proyección presupuestaria de 83 millones de Córdobas. Entonces, lo que nos toca es seguir evaluando y supervisando que tanto el Plan de Inversión y la proyección presupuestaria vaya de la mano con las promesas o con las solicitudes que se han realizado en Los Cabildos con los ciudadanos que quieren ver mejoras en sus distritos, que quieren ver mejoras en sus barrios. No que vengan proyectos y de la noche a la mañana que no estén en el Plan de Inversión se realicen como fue el Parque Bicentenario. Es decir, ¿no se están atendiendo las demandas de los pobladores en los barrios y en las comunidades? Exactamente. Digamos, la gran problemática que vimos en Los Cabildos para la presentación y la propuesta que se hizo del Plan de Inversión en cada uno de Los Cabildos, lo que más recogimos fue quejas de que por qué se está pagando más y los proyectos y las calles no avanzan hacia donde... Hay casos icónicos que tengo grabados donde le solicitan a la alcaldesa que se revise el cobro del impuesto de bienes inmuebles porque todavía antes del 2018 ellos pagaban 8 mil córdobas, 800 córdobas de impuesto de bienes inmuebles y ahora están pagando 12 mil córdobas. Entonces, ¿y esos recursos para dónde van a caer si no ha llegado el progreso a los barrios? Entonces, son cosas y detalles así que lo constatar de viva voz de la población que son los perjudicados, que son los que de su bolsa salen cada obra de programas y proyectos y que se deben de realizar si la proyección presupuestaria cumplió las expectativas las obras de progreso contempladas en el Plan de Inversión deberían de realizarse. ¿Hay alguna manera de corroborar que en efecto se están ejecutando los fondos presupuestados? Por ejemplo, el caso de las piedrecitas. ¿Qué pasó con el presupuesto entonces que estaba previsto este año? Mira, nosotros cuando ya nos dan el informe trimestral, de cada trimestre, nos hace falta el último informe, ahí podemos evaluar y ir al sitio donde cada uno de los proyectos se han realizado y después venirlos y valorar, pues, si esto fue lo que se prometió, esto fue lo que estaba en el Plan de Inversión, se hizo o no se hizo. Pero eso lo sabremos hasta que entré, porque casualmente le pregunté a la Comisión de Presupuestos, a la Comisión de Presupuestos Especial, donde era miembro, que qué pasó con el Parque de las Piedrecitas. Y entonces dice, no ha terminado, todavía se puede construir en un solo día y todavía falta que termine el 31 de diciembre. No sé si lo dijo en mofa, pero como no ha concluido el año, le estamos dando un chancecito de un mes para ver si van a hacer todo lo que tenían planificado para este año. ¿Qué tenían previsto ahí en las Piedrecitas? Mira, como las Piedrecitas es un parque que tiene más de 100 años, que fue fundado por un gobierno conservador y es ícono de la vieja Managua, se contemplaba rehabilitarlo y que se contemplara pues esas obras arquitectónicas que tenía antes. La conservación. La conservación, también dijo que iba a haber una conexión panorámica viendo hacia la laguna. En fin, había o hay una promesa grande de expectativas sobre el parque, pero solo se ha ido en promesa. Siempre en temas vinculados a economía, los proyectos hidroeléctricos son los que más viabilidad darían a Nicaragua. Esto no solo para la reducción de la tarifa de venta de energía a los consumidores, sino también sería una inversión a largo plazo. Veamos. El ingeniero Fernando Bárcenas sugiere la producción de energía renovable obtenida a base de fuentes hídricas, lo que permitiría a nuestro país una tarifa competitiva y autonomía energética. La energía solar, y si es con la energía eólica, no son de las más eficientes. En otras palabras, yo hago una inversión y la energía de la radiación solar que yo logro convertir en energía eléctrica es ineficiente. O sea, pierdo mucha energía en la transformación. Y luego resulta que esa energía produce fuera de la voluntad del despachador que mira cómo echa a generar las distintas plantas de acuerdo a producir el mayor suministro económico. Estas plantas entran cuando está el sol y me desplazan cualquier energía más barata que en ese momento se encuentra. Y no la puedo despachar. Por ejemplo, yo tengo una hidroeléctrica con embalse y entonces yo digo, turbine. Y se echa el agua a turbinar y genera energía eléctrica. ¿Cuándo lo decide el despachador del sistema que va administrando el sistema? Igual pasa con una planta de búnker. Son despachables. Explica que no tiene sentido una estrategia estatal que se encamine a la producción de energía natural si no es para la reducción de la tarifa de venta al consumidor. Entonces, cuando se habla de tengo un plan con energía renovable, ok, ¿con qué tecnología la vas a hacer? Si va a hacer con hidroeléctrica y geotérmica, excelente. Si lo va a hacer con eólica y con energía solar, no está mal, pero tiene que estar acompañado con unos criterios que me puedan redituar de que lo que estoy logrando yo es un suministro económico de la energía. Yo no puedo decir, hombre, estoy logrando el 70% de energía renovable. ¿A qué costo? Si yo decía, tenía una matriz con la cual me salía el megawatts hora, el precio de venta me salía a 150 y ahora tengo una matriz que me sale a 200, entonces, estratégicamente he hundido un poco al país. Marcos Medina, Noticias 12. Es momento de realizar un breve corte comercial al regresar. Hablaremos sobre la situación de los migrantes nicaragüenses y también algunos exiliados. Los detalles al volver. Que bien que continúa informándose con nosotros acá en Noticias 12. Seguimos con más noticias. A contrarreloj se encuentran los matagalpinos Flor de María Pravia Ruiz y su sobrino Lester Daniel Mejía Pravia, quienes han sido secuestrados en Reynosa, México, desde el pasado 29 de octubre. Sus captores están exigiendo la suma de 13 mil dólares para liberar a ambos y lo cual han dado un ultimátum de dos días, lo que mantiene en una situación desesperante para las familias que están aquí en Nicaragua. Veamos. Los tienen secuestrados y nosotros pensábamos que iban a ir muy bien en su viaje y debido a la situación están pidiendo 13 mil dólares después de negociar un par de veces y estamos desesperados porque nos dieron 72 horas para recaudar ese dinero y pedimos ayuda de la población matagalpina y de todas las personas que nos estén viendo para poder salvar la vida de mi tío, de mi tía y de mi primo. Estamos hablando de cuánto de dinero? 13 mil dólares. Difícil de conseguir eso. Totalmente y una situación de desesperanza a nivel familiar. Ellos han hablado con ustedes los secuestradores que han dicho algo de la próxima. El último contacto que tuvimos con ella fue el miércoles 17. Como a eso de las 6 y media de la tarde diciendo que teníamos 72 horas para recaudar ese dinero. ¿Y eso con ustedes vieron? Por WhatsApp de los números desconocidos. De hecho, no sale ni el nombre o nada. ¿Les han mostrado a tu tía? Sí. De hecho, nosotros pensábamos que era algo incierto hasta que nos mandaron fotos de nuestros familiares con las manos de ese estrado. Nosotros mismos dios míos. Es decir. ¿Cómo se miraban ellos? ¿En qué condiciones? Ellos se miraban pues no maltratados pero sí con las manos para atrás y con una cara de tristeza. ¿En el suelo? ¿En el piso? ¿En el piso? Parados. Parados totalmente solamente con las manos atrás. ¿Ellos partieron hace un mes prácticamente? Prácticamente un mes. Ellos partieron el día 14 de octubre y los secuestraron el 29. O sea, que tienen ya casi 15 días. Ya tienen casi 15 días de estar secuestrados y nosotros pues buscamos el dinero. Por otro lado, tratamos de buscar los medios y de mover todo lo que a nuestro alcance estuviera. ¿El coyote les lo llevo de piso? El coyote. Es que ellos están viendo coyotes cuando van a Guatemala y luego de Guatemala se van viendo coyotes y ellos. Entonces, ellos estaban muy bien y nosotros estábamos muy alegres de hecho porque según iban muy rápido y estaban muy contentos. La última vez que hablamos con ellos ellos estaban acá en Reynosa y estamos muy felices y estamos muy contentos porque todo ha sido muy rápido y estamos bien. Y de repente pasó esta desgracia y a nivel familia están muy preocupados también porque mi tía Flor Flor de María Pravia iba con la intención de cubrir los gastos de mi abuelita porque mi abuelita padecía de mucha enfermedad y estaba en cama desde hace cuatro meses y desgraciadamente pues mi abuelita falleció el sábado y mi tía Flor no sabe ni siquiera que su mamá falleció. ¿Tu primo cómo se llamó? Luis Daniel Mejía Pravia Bueno, sabemos que es una situación sumamente difícil para la familia pero conocemos el gran corazón que quieren los matar alpinos. ¿Qué le piden ustedes de los matar alpinos y de Nicaragua? Bueno, nosotros le pedimos realmente el apoyo de la gente a matar alpina de la gente nicaragüense tenemos mucha fe que al igual que la muchacha se logró salvar nuestros familiares también se logran salvar. Mi hermana se fue a buscar una vida mejor para salir adelante y al final nos caímos en esta desgracia pero estamos cerrados de la mano de Dios pidiéndole a Dios pidiéndole al pueblo matagalpino pidiéndole a las personas que nos están escuchando que nos echen una mano que nos ayuden una oración un coro algo que sea para beneficiar a mi hermana y a mi sobrino para beneficiarnos nosotros pues para sacarnos de esta pues sería bueno que nos dieran ese apoyo cualquier aporte de una oración de ponerlos en las manos de Dios para nosotros pues va a ser muy grato recibir eso y desde ya les estamos agradeciendo porque nosotros tenemos la confianza en Dios tenemos la confianza en este pueblo que nos va a ayudar y que nos va vamos a poder solucionar este problema este mal continuamos con más informaciones organizaciones de derechos humanos están solicitando al estado de Costa Rica que se investigue en las razones por la cual un nicaragüense exiliado en esa nación fue deportado a nuestro país el deportado es un reconocido opositor que participó de las acciones cívicas del pueblo de Nicaragua en 2018 derechos humanos como defensores de derechos humanos de todos los nicaragüenses dentro y fuera del territorio nacional damos a conocer nuestras consideraciones a la opinión pública a los medios de comunicación nacional e internacional lo siguiente que la deportación del ciudadano nicaragüense Guadiner Antonio Ruiz Rivera nosotros la consideramos que se ha efectuado de forma ilegal de forma arbitraria aún habiendo existido pendiente de resolver causas administrativas y judiciales como es un recurso de amparo ante la excelentísima sala constitucional de la República de Costa Rica el caso del ciudadano Ruiz Rivera suma a otros casos que hemos tenido denuncias en estas oficinas a través de la defensora de derechos humanos Noemí Pagón que también ha radicado gestiones de arbitrariedades por parte de funcionarios que lutan a Costa Rica con sus actuaciones en el ejercicio de su función pública nosotros lamentamos estos hechos y delimitamos también responsabilidad para aquellos malos funcionarios del Estado costarricense que utilizando la función pública y su poder han cometido actos fuera del marco de lo que establece la constitución política de Costa Rica y otras leyes no es posible que se haya efectuado esta deportación contra un ciudadano que tenía vigente su proceso de refugio que tenía vigente de resolver un proceso judicial y vigente de resolverse un proceso administrativo esto esto verdaderamente enluta daña la imagen del esfuerzo que ha venido haciendo el Estado costarricense el pueblo de solidaridad frente a la crisis sociopolítica y humanitaria que enfrenta Nicaragua siendo así y teniendo debidamente documentado todas nuestras actuaciones como organismo de derechos humanos vamos a abrir desde este momento un proceso y vamos a requerir continuamos con más informaciones el abogado Noel Alonso Can nos explican en qué consisten los digestos jurídicos que recientemente se han aprobado en la asamblea nacional y cuál es el beneficio de los mismos los digestos jurídicos son colecciones de documentos de ciertas materias que permiten una fácil consulta para quienes lo requieran explica el máster en derecho penal Noel Alonso Cano los digestos jurídicos son una colección especializada sobre leyes que tienen que ver con una materia del derecho específica es decir es un instrumento que sirve para recopilar coleccionar y poner en un solo texto diversas leyes que tienen que ver con un tema digamos un tema administrativo un tema civil un tema empresarial es decir es un instrumento muy útil desde el punto de vista jurídico para que personas que necesitan indagar averiguar adquirir un conocimiento específico sobre una materia de derecho puedan hacerlo en un solo texto lo importante de eso es que quien emite las leyes que en este caso es el parlamento lo pone a circular a publicarlo y entonces es una fuente autorizada el jurista revela que esta biblioteca temática es una práctica que viene de siglos anteriores es una decir como ahora está tan de moda lo digital entonces se puede publicar tanto de forma material en un texto determinado en papel o también se puede hacer de forma digital y se puede consultar esto no es nuevo este es un tema que desde el tiempo de la época romana los encargados en ese entonces de emitir las leyes hacían una colección le llamaban eso un digesto una colección específica sobre un tema determinado que tiene que ver con las leyes como le decía es de mucha utilidad para el que está relacionado con el derecho y que quiere saber leyes sobre un tema en específico y también sirve para la otra disciplina de la ciencia por ejemplo de la economía de la sociología que le permiten tener en un solo texto en una sola colección leyes específicas que están en vigencia incluso puede contener leyes que en el pasado estuvieron en vigencia y que ahora no tienen aplicación pero desde el punto de vista del derecho comparado son útiles Marcos Medina Noticias 12 continuamos con más informaciones esta mañana se ha conocido con información extraoficial de despidos de personal en el Consejo Superior de la Empresa Privada se habla de más de 12 trabajadores que ahora quedan engrosando el índice de desempleo en nuestro país según relatos que hemos obtenido de forma extraoficial con información de algunas cámaras y extrabajadores es que en la tarde de ayer se confirmó se les notificó a estas personas que serían despedidos de sus cargos debido a supuestos problemas financieros en la administración de COSED esto ocurre luego de un par de semanas de que asumiera la presidencia César Zamora como presidente interino de la organización empresarial nicaragüense repetimos de forma extraoficial se nos ha confiado de despidos en el Consejo Superior de la Empresa Privada el presidente de la organización César Zamora hasta el momento no se pronuncia hemos llamado en múltiples ocasiones a su teléfono celular y también le hemos hecho la consulta vía WhatsApp sin embargo se nos las llamadas telefónicas nos cuelgan y en los chats nos dejan en visto no hay ningún pronunciamiento de parte del presidente interino en este caso César Zamora quien asumió ese cargo luego de la detención de los dos principales dirigentes gremiales de esa organización Álvaro Vargas y también Michael Hill y se habla de más de 12 personas que ahora quedan en el desempleo y este recorte toca todas las áreas desde administración limpieza también recepción e incluso algunos cargos directivos es la información que tenemos hasta ahora y por supuesto estamos abiertos a que el presidente de COSEP presidente interino César Zamora también pueda brindar su versión cuando él estime conveniente hacemos un nuevo corte comercial al regresar más información en Noticias 12 estamos de regreso con más información en Noticias 12 vamos a Noticias Internacionales y es que la caravana de migrantes resiste en su avance por el sur de México veamos La caravana migrante que lleva casi 20 días recorriendo el sur de México avanzó desanimada y con cada vez más enfermos mientras busca mantenerse lo más firme posible luego de que las autoridades del país regularizaran la estancia a 800 extranjeros del contingente el grupo que ya ha avanzado casi 330 kilómetros desde su arranje en Tapachula llegó a la colonia Río Ostuta desde el municipio de Santo Domingo Sanatepec tras avanzar otros 8 kilómetros a pie y espera en este mismo día poner rumba a Santiago Niltepec a 21 kilómetros de distancia el sol sorprendió a los migrantes apenas una hora después de la salida de Santo Domingo Sanatepec con temperaturas que a mediodía rozaban los 30 grados centígrados tras dos horas de camino el cansancio era evidente especialmente en aquellos migrantes más mayores o quienes viajan con enfermedades muchas de ellas respiratorias como Isaías salvadoreño de 22 años El Instituto Nacional de Migración aseguró que un total de 800 migrantes de la caravana habían regularizado su situación en el país en las últimas horas apoyados por las autoridades y a raíz de ello ya habían abandonado el contingente pero estas noticias han sido rechazadas por migrantes como José hondureño de 32 años quien dijo que no caerá en el engaño Tienen un montón de gente encerrada a veces eso solo lo engañan a uno voy a seguir yo tengo mi tarjeta humanitaria mi visa humanitaria y tengo mi resolución positiva y me negaron como se llama me estaban dando cita para el 29 de marzo del otro año y eso no me bajaron del autobús también con ese papel El activista Irineo Mujica de Pueblo Sin Fronteras y acompañante de la caravana aseguró que la gran mayoría de los 800 migrantes que fueron regularizados no viajaban en la caravana y si son 800 que me den los nombres porque nosotros tenemos registrados a toda la gente que sacó amparo y yo les puedo decir si realmente son de la caravana La región vivió un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos cuya oficina de aduanas y protección fronteriza encontró más de 1,5 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal de 2021 que terminó el 30 de septiembre Además, México ha detectado más de 190 mil migrantes de enero a septiembre cerca del triple que en 2020 además de haber deportado a casi 74 mil 300 de acuerdo con la unidad de política migratoria de la Secretaría de Gobernación En otras noticias los efectos del desabastecimiento mundial ya empiezan a sentirse en Latinoamérica Barcos cargados de contenedores que hacen cola durante más de una semana para entrar a los puertos o fábricas que tienen que parar operaciones por falta de materias primas Este es el panorama que el mundo está viviendo ante una crisis de desabastecimiento sin parangón cuyos efectos empiezan a sentirse ya en Latinoamérica Desde que se empezaron a relajar las restricciones a la movilidad y a la actividad económica por la pandemia de COVID-19 la demanda de bienes y servicios ha experimentado un crecimiento repentino al que los fabricantes y transportistas no han sido capaces de dar respuesta Algunos países latinoamericanos comienzan a estresarse pues la región es netamente importadora y depende del comercio mundial El colapso de los puertos asiáticos está impactando a Brasil por ejemplo la gran economía latinoamericana y uno de los mayores exportadores mundiales de alimentos pues los fertilizantes para la agroindustria provienen en su mayoría de China su principal socio comercial y aunque los análisis no indican una crisis inmediata el efecto se podría sentir en la cosecha de 2021-2022 y por ello Brasil está cerrando contratos con otros proveedores para menguar una posible escasez La falta de chips semiconductores está afectando a la poderosa industria automotriz mexicana el principal componente del pit industrial y especialistas señalan que podría explicar en gran parte la caída trimestral del 0,2% del pit entre julio y septiembre Pablo López Arabia profesor del tecnológico de Monterrey explica pues sin duda estos elementos van a propiciar que la inflación se mantenga relativamente alta al menos los estudios señalan que la cadena de suministros no se va a recuperar seguramente hasta casi finales del 2022 que se empiece a normalizar entonces pues vamos a tener que coexistir con esto durante un tiempo bastante fuerte los colombianos por su parte podrían tener problemas para encontrar algunos regalos navideños como juguetes licores productos electrónicos y electrodomésticos pero lo que sobre todo van a sentir es un aumento de los precios según especialistas la escasez ayuda al aumento de los precios pero el mayor impacto está en los costos logísticos que han subido de manera extraordinaria la congestión en puertos como el de Los Ángeles en Estados Unidos ha perjudicado también a las exportaciones y una operación que antes demoraba 40 días hoy está tardando 75 por esta razón muchas operaciones principalmente de café y azúcar en Colombia fueron trasladadas a Cartagena en el Caribe para tratar de cumplir con los compromisos una situación que también se vive en Argentina donde la menor oferta de fletes y los mayores precios del transporte implican un agravamiento de los problemas para importar en Argentina donde las licencias y las divisas ya están restringidas Marcelo Helio Sondo analista económico internacional y presidente del capítulo argentino de la International Chamber of Commerce indicó a EFE que las más afectadas son las pymes probablemente donde haya un problema mayor es en aquello que es más suntuario un puede esperar por ejemplo productos que van a Europa o al norte de África que tienen que ver con bienes industriales autos medicamentos que a lo mejor eso ahí tenés un problema adicional que es no tenés contenedores y hasta tenés que postergar envíos porque bueno hay que racionalizar en Chile la presión no está tanto en la disponibilidad de los productos sino en los inventarios y en los tiempos de espera sobre todo en los bienes durables esto ha provocado un fuerte aumento de precios especialmente en segmentos que operan con márgenes más reducidos como alta tecnología muebles automóviles herramientas eléctricas equipos de sonido y microondas en otras informaciones en el marco del día internacional de la diabetes que se conmemora este 14 de noviembre se instan desde el sector médico a que exista mayor conciencia para con esta enfermedad las estadísticas en Nicaragua las que se han reportado desde hace algún tiempo hablan que puede haber una prevalencia de aproximadamente entre un 9 o un 11% de diabetes que eso pues es bastante fundamentalmente diabetes tipo 2 que es la diabetes del adulto que es una prevalencia bastante alta esto digamos que factores pueden incidir doctor para que esta enfermedad pues vaya incrementando bueno hay muchos factores que pueden incidir en el aumento de la prevalencia de diabetes uno de ellos fundamentalmente es el aumento de personas con sobrepeso y con obesidad en el mundo lo que nosotros hemos visto es que hay dos pandemias en enfermedades crónicas fundamentales la primera es la epidemia de obesidad y la segunda la de diabetes y enfermedades cardiovasculares pero mientras más obesos y más personas con sobrepeso hay en el mundo más diabéticos tipo 2 hay también entonces esto puede las intervenciones pueden ir dirigidas a combatir en primer lugar lo que es la obesidad a prevenir el desarrollo de esta enfermedad cambiando hábitos hábitos de alimentación actividad física adquiriendo hábitos de vida saludable dentro de los que incluyen no fumar o dejar de fumar y no consumir alcohol ahora doctor esto cantidad también genera bastantes personas que puedan fallecer producto de esta enfermedad si la diabetes puede andar entre los primeros 5 lugares de causas de mortalidad a nivel mundial específicamente en este momento no tengo datos sobre nuestro país pero si podemos decir que en años anteriores la diabetes estaba probablemente entre los primeros 3 o 4 lugares de causa de hospitalización y de causa de mortalidad es por eso la importancia de prevenir de prevenir la aparición de la enfermedad y una vez que tenemos la enfermedad de prevenir la aparición de lo que son las complicaciones crónicas como son la retinopatía los problemas de riñón la nefropatía y los problemas de los nervios periféricos como es la neuropatía al igual que las grandes complicaciones que hay en infartos en derrames cerebrales accidentes cerebrovasculares o en trombosis en las venas en las arterias de los miembros inferiores las c o todo